Y esperemos no tener que dejar de renovar contratos para poder seguir con nuestro apoyo a las instituciones de justicia y de seguridad de Guatemala. Quiero aprovechar la oportunidad para sumarme, o más bien para suscribir las palabras del señor coordinador residente con relación a la felicitación que hace al ministro de Gobernación a la Fiscal General por la reducción de homicidios, que son el indicador de seguridad aceptado a nivel mundial. Esto significa que la situación está controlada, que el trabajo se está realizando como corresponde. Si hay un disuasivo para que no se cometan delitos, es una demostración de rápida reacción de las autoridades para capturar y juzgar a los responsables. Y esto es lo que se viene practicando a través del trabajo de los fiscales y de los policías de Guatemala que se han matriculado en esta campaña por fortalecer la justicia y la seguridad del país. Gobierno de Guatemala